de la madre de el comandante Peña Costa. Hoy los restos estarán siendo velados en la Blandino hasta las once de la mañana y de ahí será sepultada en el cementerio Puerta del Cielo. Así que quienes quieran acompañarle hasta las once de la mañana estarán los restos mortales de de esta destacada dama, ilustre dama, que lamentablemente ya dejó el espacio terrenal y quedan los sentimientos de cada uno. Un día difícil, primero de enero, inicio de año, pero así son las cosas. Miren, yo he estado pensando y hemos estado analizando aquí el por qué y qué debe pasar en la República Dominicana, al igual que en otros países latino y centroamericanos, centro-suramericanos, para evitar que los feminicidios continúen arropando y llegando a las páginas de nuestros diarios. Y es que indiscutiblemente tiene que haber una rotura social, una formación diferente. Las mujeres debemos pensar diferente para poder crear hombres para el futuro y contra los feminicidios. También analizar las políticas educacionales, las políticas sociales, las políticas de seguridad que tiene nuestro país, pero también el patrón conductual de hombres como mujeres. No solamente vamos a responsabilizar a los hombres, también las mujeres de alguna forma, en cierto caso, somos responsables de que situaciones como estas pasen. Cuando requerimos de cosas que una persona te pueda suministrar y después que la tienes, pues simple y llanamente le das de lado y esto ocasiona que el sentimiento, este sentimiento masculino, pero aparte de eso, el estigma social, pero aparte de eso, el tema del alcohol, de las sustancias controladas, entiéndase hierba, marihuana, cocaína, lo que usted quiera, esto vuelve a una bola de humo lo que sería esa inteligencia emocional, lo que hace que vaya creciendo, creciendo, creciendo hasta un punto que la razón se obnubila y empiezan ahí lo que son entonces las agresiones y los feminicidios. Tiene que haber un cambio de conducta social, tiene que haber un cambio de políticas educacionales y sociales en nuestro país para que esto pueda indiscutiblemente que disminuir. Hay un tema interesante que también le comentaba Jesús tempranito cuando llegamos y es el tema de cuántas personas están siendo afectadas en Latinoamérica y República Dominicana con el cáncer. Dice un estudio que hace The Global Cancer Observation que aproximadamente 29 personas fallecen de cáncer. Estamos hablando que de 10 millones ochocientos ochenta y dos mil novecientos noventa y cuatro personas todos los años son diagnosticadas con cáncer, diecisiete mil novecientos ochenta y ocho y ocurren diez diez millones, no, diez mil ochocientas noventa y seis muertes anuales, lo que indica que cada día en el país, en República Dominicana, fallecen veintinueve pacientes de cáncer. Estos datos de este observatorio, bastante interesante, que son ofrecidos por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud y que estima que los casos nuevos de cáncer en la región de América Latina son de un millón cuatrocientos mil. Estamos hablando que hay seiscientas setenta mil muertes y la mitad de la población va a tener cáncer alguna vez. El setenta por ciento de la población tendrá un pariente con cáncer y en el país el uno coma nueve por ciento de los dominicanos tendrá la enfermedad. Datos que son indiscutiblemente interesantes, pero que debe manejarlo el Ministerio de Salud Pública y el Servicio Nacional de Salud, pero más el Ministerio de Salud Pública porque les voy a decir en República Dominicana cuánto le cuesta a un familiar, cuánto le cuesta a una persona normal un tratamiento de cáncer. Si tiene seguro es probable que le diga no, pero tal seguro te cubre el tratamiento, te cubre el tratamiento que ellos tengan reflejado en la carta, en la cartilla de servicio, dentro de esa cobertura, pero y si el tratamiento que te está poniendo el médico es diferente al que tiene la cobertura, tú tienes dos opciones o coges el de la cobertura o simple y llanamente sacas lo poco que te queda de tu patrimonio en cuanto a dinero y empiezas un tratamiento que indiscutiblemente a cualquier familia que viva acomodada o que sea dependiente de un buen sueldo en República Dominicana lo lleva a tener que pedir o solicitarle ayuda a algunas instituciones. No todo se cubre en la República Dominicana, no todos los cáncer tienen cobertura, no todas las enfermedades que inician que pueden dar al traste con el cáncer son necesariamente tratadas y llevadas a donde deben para evitar que termine siendo parte de estas estadísticas, estadísticas que hoy reflejan que 29 personas están falleciendo en la República Dominicana por esta enfermedad diariamente. Los tipos de cáncer ustedes lo tienen, pero cada día estamos encontrando nuevos indicios de que el mismo estilo de vida que uno lleva, el gran nivel de estrés que está llevando la sociedad hoy en día, es una de las principales marcas que hacen que nosotros los dominicanos seamos parte preocupante de las estadísticas que llevan estos observatorios a nivel internacional. El caso de muchos dominicanos que tienen la posibilidad de salir fuera del país y solicitar ayuda fuera del país es poco, pero cuánta gente estamos viendo que nos está llevando esta enfermedad. El que tiene la capacidad económica o la amistad para poder resolver estas situaciones lo hace y es probable que le escape a las garras de esta enfermedad, pero y el que no. Señores, miren, el cáncer como la obesidad, como la hipertensión, como la diabetes, en República Dominicana cada día se está llevando a gente jóvenes. Por ejemplo, hay muchos que dicen, no porque el tema de la obesidad es calificado como estético, no es estético. Una persona obesa, sí. Sin embargo, las operaciones bariátricas para personas que califiquen debiera estar dentro del sistema de la cartilla de salud que ofrecen los seguros médicos, sin embargo, no lo están. Los hospitales para someterte a ti a un proceso de bariátrica te cobran casi igual que a un centro privado. Eso es así. Al menos que tú no tengas un enllave, un amigo que dentro de los hospitales te consiga la posibilidad de operarte cuando esto debiera ser de gratuidad de que las personas, al igual que fundaciones, aquí hay fundaciones que se dedican a hacer cirugías bariátricas, pero no pueden hacérsela a todo el que las requiera. Se la pueden hacer a uno o dos porque son fundaciones. Sin embargo, este tipo de situaciones de salud son lo que conllevan a que en poco tiempo tú tengas cáncer o padezcas de enfermedades terminales, pueden ser cardíacas, la diabetes que cada día está presentándose más agresiva y llevándose a gente joven. Diabetes y presión arterial. La cultura alimenticia. Regularmente cuando vienes con diabetes, vienen con problemas renales, problemas de hipertensión arterial, problemas de la vista y ahí meten las enfermedades coronarias porque inmediatamente tú empiezas a presentar enfermedades de hipertensión, pues tu corazón empieza a afectarse por el tipo de bombeo de sangre que tú tengas que hacer, diastólica o sistólica. Yo no soy médico, pero tú sabes que uno es muy entendido, más porque nosotros dentro de este trabajo, por el tema de la presión que ejerce este tipo de trabajo, además de los deshorarios que uno también come irregular, pues uno también es paciente de estas enfermedades que uno está dando y por eso podemos hablar con precisión de la situación que tienen hoy en día cientos y cientos de dominicanos. Qué lamentable que nosotros seamos parte de las estadísticas donde 29 personas mueren diariamente por enfermedades como el cáncer. ¡Llévatela! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!